El futuro del peaje de Turbaco es un incierto que nosotros generamos con nuestros impuestos Pese al anuncio del ministro de empeñar su palabra Yo les digo lo siguiente para buscar una salida a la crisis ocasionada por la bajada de las talanqueras Uno de los acuerdos fue quitar los policías siempre y cuando no hay alteración al orden público Vamos a resolver al alcalde con su liderazgo Usted organiza la comunidad Quitamos la presencia de policía o militar en la zona del peaje pero que no veamos ni escuchemos hechos de violencia Esto lo resolvemos muy rápido El ministro indicó además que es cuestión de tiempo hallar una salida definitiva a la problemática generada por la reactivación del cobro del peaje Para los turbaqueros la única salida es retirarlo De hecho la ANI está discutiendo ahí el tema de una tarifa de 1.800 Para nosotros lo que hemos llevado la lucha o las banderas del no peaje en el municipio siempre ha sido no peaje O sea eso nunca ha sido una propuesta nuestra y pues no es algo que nosotros vamos a discutir porque al momento de sentarnos en la mesa de trabajo la postura es no al cobro del peaje en el municipio Durante la mesa de diálogo el ministro de transporte Guillermo Reyes indicó que el cese del cobro del peaje dependerá de lo que concierte con la Contraloría y la Procuraduría El acercamiento se ha planteado, lo planteó el alcalde de Turbaco de seguir el diálogo oficialmente, pues retomar las mesas pero con las taranqueras arriba y el retiro del personal militar En ese sentido el ministro dijo que hoy, a más de tal mañana, se tomaba la decisión Luego el ministro se retiró pero deja al presidente de la ANI, el señor William Camargo Triana es muy cercano al gobierno nacional, a la Petro donde las intervenciones han sido contundentes en el sentido de que el presidente Triana ha mostrado, digamos, una serie de obras y unas bondades del proyecto pero se la ha demostrado con argumentos técnicos en fin, que Turbaco, o sea, no se van a hacer obras en Turbaco o sea, el 75 de obra se va a hacer en el Atlántico A medida que transcurría las horas, tomaba fuerza por parte del gobierno nacional la idea de cobrar una tarifa diferencial pero al final del día aún no se conocía el veredicto final sobre el tan polémico peaje